Está bien, una cosa tan mal, tan mal. Durante todo este proceso, el Colegio Médico se mantuvo llamando una alerta, pero más diciendo que esto no era una realidad tan grande, que esto no era como es, que eso no es verdad lo que dicen los resultados y los reportes del Ministerio. Y entonces ahora se enfrascan en que la ciudadanía debe trancarse mínimo por 15 días con una cuarentena absoluta. O sea, es una actitud que me huele a lo que pasó en Brasil y me huele a lo que hizo Donald Trump, que al inicio le da una interpretación y ahora que vio la verdad, entonces le da otra. Eso también, aparte del Colegio Médico, es muy bien y estoy de acuerdo con ello en esa tesitura, pero también recordarle para que tenga memoria que las cosas deben de analizarse desde el punto de vista claro, desde el punto de vista sin ningún tipo de matiz, sino la protección y la verdad de lo que está pasando. Con el COVID se ha relajado demasiado en este país. Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo se hace eco dependiendo de la condición donde está haciendo la opinión. Y las autoridades han dado tantas opiniones y tantas cosas y tantos baches que han hecho que la ciudadanía no sabe si creer o no creer. Y eso lo vemos que no creen, porque lamentablemente lo que vemos es una falta de no de miedo, una falta de conciencia e información sobre lo que está pasando y no cree en ningún tipo de informe que le presente las autoridades porque ya se ha se ha relajado mucho eso. Pero la realidad es esta. Ayer centros importantes del país anuncian su prácticamente su estado de emergencia en cuanto a capacidad de camas por el COVID-19. O sea, están prácticamente el sistema privado prácticamente prácticamente del Cibao y principalmente Santiago, que es el punto de referencia de todo el Cibao, está colapsada, está en ocupación por más de un 99, 91 o 92 por ciento de sus camas. Está hablando serio cuando habla del centro de referencia. Si dice todo el Cibao, estamos hablando de la mitad del país. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de la mitad del país. Sabemos que la región del Cibao es la región más poblada que sí que hay en las cuatro regiones. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Señores, vamos a sentarnos con la conciencia, vamos a sentarnos con la verdad, vamos a tomar medidas no políticas, vamos a tomar medidas de salud, medidas de ciudadano, medidas de hermano. Porque ahora estamos, porque ahora estamos, lo que comentamos Víctor y yo ahorita, estamos en el limbo postelectoral. Yo no hago porque me voy y yo no puedo hacer porque no estoy. Pero no. Y ya ayer, el día de ayer, el recién ganador de la que está contiendo electoral, nombró su gabinete de salud, donde va a ser, se va a unir con lo que está para hacer la transición. Pero yo creo que no es la transición, es que se unan esos dos gabinetes a pensar con la cabeza. No porque yo me voy, no, no, no. Es que yo estoy hablando de los dominicanos, estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de mi prima, estoy hablando de mi sobrina, estoy hablando de un vecino, estoy hablando de un dominicano. Vamos a reunirnos todos, los dos, blancos y morados. Mira, esta es la pauta que tenemos que hacer sin política, sin llevarse de los, de los, de los, de los empresarios, sin llevarse nada. Es una medida de salud. Sea médico, sea médico primero. Ahora que tú mencionas eso, la comisión que fue nombrada en el día de ayer por el presidente electo Luis Abinader Corona, que está encabezada por la vicepresidenta electa Raquel Peña y un número de condotados médicos. Sí, sí, sí. Uno porque estaba en el gobierno y otro de la oposición. Nunca lograron unificar y hacer una sinergia donde pudieran compartir la opinión de cada uno y hacer un plan en beneficio de enfrentar esta pandemia. Eso que no se pudo hacer en ese momento. Yo creo que es el momento. Esa comisión que acaba de nombrar Luis Abinader, presidente electo y esa comisión que existe desde que esto inició esta pandemia. Yo creo que es el momento no solamente de organizar la transición en el sector salud, sino de organizar un plan conjunto, un plan común de enfrentar esta pandemia que sigue ganando terreno, que sigue avanzando. Claro, claro. Yo creo que es el momento para unificar criterio en este preciso momento. En el sector salud no es olvidarse de transición. Esa transición va a llegar mejor. Ahora bien, esa comisión que se nombró ayer, presidente electo y la comisión que ya existe, deben aunar esfuerzos mancomunados para buscar y diseñar una estrategia que pueda real y efectivamente enfrentar esta pandemia. Porque de lo contrario, el sector salud, que de hecho ya ha colapsado, el país completo va a ser inmanejable. Esta situación que nos puede esperar. Pero yo creo que hay tiempo porque lo que pasó en marzo, lo que pasó en abril, vivimos momentos de tensiones que se han ido aminagando, se han ido disminuyendo y que podemos regresar otra vez esa tensión. Y una tensión, Sergio, sui generis. Porque fíjate cómo hemos perdido nosotros la manera de cumplir con las normas, con lo que nos llaman a cumplir con esas reglas de bioseguridad. O sea, lo estamos relajando. Entonces yo creo que es el momento de que esas comisiones comiencen a hacer su papel en beneficio de que podamos poner un stop a esta pandemia. Yo creo que sí se puede. Siempre y cuando nosotros como ciudadanos... Siempre y cuando esas dos comisiones sean médicos, sean médicos. O sea, sean médicos de verdad. No en ningún sentido político, no. Médicos. Tenemos decisiones médicas. Cuando se refiere a las comisiones para diseñarse el plan estratégico. Pero hay otra comisión que es la más grande, que somos nosotros, los ciudadanos, que tenemos que respetar y ser responsables de cumplir con las medidas o JAP todo el mundo. Lamentablemente. Esa comisión fue integrada el día de ayer con los notados médicos Platalco Aria. Mario Lama, Víctor Atala, Edi Pérez, Edi Pérez Ten, José Miguel Estepan, Daniel Rivera, que es de la Unión Médica, Natalia García e Ibelicia Costa. Quiere decir que tenemos dos o tres médicos que son de la región. Son de aquí, de La Vega y Santiago, que estamos en la región que con más vulnerabilidad está actualmente. Entre Santiago, nosotros hemos disminuido, pero lo que es San Francisco Macor y La Vega y Santiago son los que tienen el grueso de la responsabilidad del manejo del COVID. Mi última palabra es que sean médicos, no sean políticos, no sean otra cosa que no sea la salud. No puede haber una economía estable cuando la mitad de la población está enferma, cuando más de la mitad de la población no rinde a capacidad para la empresa. Entonces, si no hay salud, no hay economía. O sea, eso se cae de la mano, eso se cae de la mata. Hay que entender eso. Eso hay que entenderlo. Bueno, vamos a ver. Así es. Así es. Vamos a esperar entonces, Sergio, que este planteamiento, mucha humildad que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Pueda al final, pues, poder sustituir los efectos y que ciertamente estas dos comisiones puedan unirse. En pro de que puedan diseñar una estrategia que beneficie a todo el país, sobre todo el sector salud, que es lo que estamos viviendo en situaciones difíciles. Vamos a otra breve pausa, Sergio. Al regreso, pues ya mis queridos nos tendrán los titulares listos para compartirlo con todo nuestro público. Aprovechar para saludar a nuestro amigo, Mijaén, de la lavandería Duarte, a todo el equipo que está en sintonía en este momento con contacto. Y a la gente que le hablé hace un momentito, que ya están ofreciendo servicios de limpieza profunda en su hogar, porque acaban de adquirir unas aspiradoras modernísimas y las quieren poner al servicio de toda su clientela, que es aquí en San Francisco de Bancolís, Las Guardas y Villatas. Es importante hacer esa limpieza profunda en su hogar y le debe utilizar los servicios de la lavandería Duarte en este momento. Saludos para Mijaén, Doña Mali y todo el equipo que está en contacto en este momento con este espacio. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. No pierden contacto porque al revés estaremos de regreso con ustedes.